El sábado 10 de octubre se llevará a cabo una jornada para esterilizar de manera gratuita a perros y gatos principalmente de personas de escasos recursos en el municipio Benito Juárez. Esto se llevará a cabo en la secundaria número 14 que se ubica en la colonia Corales, con la finalidad de reducir la población de animales callejeros en esta ciudad. Durante esta campaña de esterilización participarán alumnos de la Universidad del Caribe y veterinarios voluntarios. César Burgos, director del Centro de Atención Canina en Benito Juárez, nos comenta al respecto. La dinámica es la siguiente, los alumnos de la Universidad del Caribe se juntan, se reúnen, recolectan, hacen censo y lo que tú quieras y nos apoyan con los insumos para estas esterilizaciones. Los médicos veterinarios de la asociación dan su trabajo de manera gratuita y los dos médicos que tenemos aquí igual. Nosotros lo que hacemos es toda la loquística, toda la organización para que podamos dárselo a la gente de escasos recursos. Debido a la gran cantidad de fauna callejera que hay en el municipio, este tipo de acciones contribuyen a controlar la situación sin tener que recurrir al sacrificio de animales. Definitivamente parar, detener o minimizar en lo que se pueda la proliferación de las mascotas. Ya sabes, tenemos bastantes, bastantes mascotas en el municipio, entonces ya iniciamos, ojalá podamos seguir y tener cuando menos una jornada similar cada 15 días, cada mes, para que ya no tengamos bastantes mascotas. Creo que es la mejor manera de evitar la proliferación de las mascotas. Nos han criticado mucho que aquí únicamente se sacrifican, definitivamente no es así. Los invito a que visiten el CAC y sepan de lo que se está haciendo en el CAC. No olvide que si usted tiene una mascota y desea esterilizarla, puede acudir este sábado 10 de octubre a la secundaria número 14, la colonia Corales. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión Israel Chávez. Gracias por ver el video.